Hola a todos. Hoy los llevo en un viaje misterioso a los pueblos fantasmas de Nigeria, donde las historias se suspenden en el aire y el pasado se siente casi tangible. Primera parada. El inquietante pueblo de Hanguza. En el pasado, era un centro comercial muy activo, pero ahora está abandonado. El silencio solo se rompe con el viento que cruje entre los edificios en ruinas. Imagínense caminando por la plaza del mercado, donde las risas y el bullicio han sido reemplazados por una quietud abrumadora. Luego, nos aventuramos en el pueblo olvidado de Baguega. Este lugar fue abandonado después de que desastres ambientales lo convirtieran en una zona peligrosa. Imagínense los parques infantiles oxidados y las casas vacías, todas guardando secretos de tiempos pasados. Es un claro recordatorio del poder de la naturaleza y la resiliencia humana. Continuando, nos encontramos en el pueblo fantasma costero de Gbaramatu. Alguna vez fue un próspero pueblo de pescadores, pero las disputas y el declive natural lo dejaron deshabitado. Párense en la orilla, y casi podrán escuchar los ecos de los pescadores llamándose unos a otros. Un recuerdo fantasmal de una comunidad que alguna vez fue vibrante. Ahora vayamos al evocadoramente hermoso Conduga. El conflicto obligó a sus residentes a huir, dejando atrás un pueblo congelado en el tiempo. Caminar por sus calles es como ojear un álbum de fotos, donde cada imagen cuenta una historia de pérdida y abandono, pero también de esperanza y supervivencia. Nuestro destino final es el pueblo espectral de Malamfatori, bordeado por el vasto Sahara. Las dunas de arena invaden las calles vacías, borrando las líneas entre lo creado por el hombre y lo natural. Es hermoso y triste a la vez, un símbolo de lo que una vez fue y en lo que se ha convertido. Explorar estos pueblos fantasmas no se trata solo de ver lugares. Se trata de experimentar las capas de historia, emociones e historias incrustadas en sus silenciosas paredes. Gracias por acompañarme en esta aventura inolvidablemente hermosa a través de los pueblos olvidados de Nigeria. Hasta la próxima, sigan explorando y preguntándose ¿Qué historias podrían tener otros lugares abandonados? Mantengan la curiosidad, amigos míos.